Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ahora cambio un poco este espacio. ¿Saben por qué? Porque para nosotros es un día muy especial. Más adelante les explico por qué. Por lo pronto, vamos a hacer el día de hoy un platillo riquísimo, delicioso, que es pollo en crema de chipotle. Ahora vamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de pollo, sal la necesaria, crema un cuarto, chipotle 100 gramos aproximadamente. En esta ocasión voy a usar el entero, pero si ustedes gustan pueden usar salsa en chipotle o trocitos de chipotle, cebolla 1 octavo, 2 tomates, 2 limones, verdura para acompañar. En esta ocasión voy a usar brócoli, coliflor y zanahoria. Y un delicioso baguette. Ahora sí, empezamos con la receta. Vamos a poner a cocer nuestro pollo. Lo voy a poner en una olla de presión. Aquí aproximadamente tarda como 15 minutos en cocerse. Le vamos a añadir la cebolla y le vamos a añadir una cucharada de sal. Ahora sí, esperamos el tiempo de cocción. Mientras que se está cociendo nuestro pollo, vamos aprovechando el tiempo. Vamos a poner a cocer nuestra verdura con poca agua y una cucharada de sal. Y así vamos a esperar para continuar con lo siguiente. Miren, ahora sí, ya se coció nuestro pollo. Con un tenedor vamos separando el pollo, así los trozos. Trozos grandes para que no se nos bata tanto. Y así, cuando le pongamos la crema, se siente más sabroso el pollo, así sentir el trozo más grande del pollo se saborea mejor. Ahora sí, les platico lo que vamos a festejar el día de hoy, que es nuestro aniversario de bodas. Y ahora decidimos festejarlo con una comida riquísima de pollo con crema en chipotle. Este es lo común. Como ahora lo vamos a festejar, una comida. El año pasado lo festejamos con lasaña. Traía mucho antojo de lasaña. Y ahora va a ser con pollo. Con pollo en crema de chipotle. Queda muy sabroso. Deberían de hacerlo también. Y así también para momentos especiales, porque tiene un sabor riquísimo. Y siempre procuramos festejarlo con alguna comida aquí en la casa. Y en la noche salimos y reservamos en algún lugar y salimos a pasear y continuamos con el festejo. Pero eso es lo que ahora, por eso andamos muy contentos para festejar nuestro aniversario. Y ya en la comida, en la plática, vamos recordando viejos tiempos, de cuando nos conocimos, de todos esos momentos especiales que están en el recuerdo. Para hacer la crema en chipotle es algo muy sencillo y muy rápido de hacer. Vamos a poner en la licuadora nuestro chipotle con su crema ácida y una cucharadita de sal. Si no lo quieren muy espeso, le pueden poner un poquito de caldo de donde se coció el pollo. De ese caldito se lo pueden vaciar para que quede un poquito más aguadito y se pueda mezclar mucho mejor con el pollo. Ahora sí, vamos a licuar. Miren, en un sartén, una olla, podemos poner ya nuestro pollo y lo mezclamos con el chipotle a fuego bajo. Así nada más para que se vaya integrando todo. Miren, este platillo es para dos personas, pero si ustedes quieren para más personas, pueden duplicar los ingredientes, ya dependiendo para la cantidad de gente que quiera. Este, pero este precisamente es para nuestro aniversario, por eso es que es nada más para dos personas. Miren así, vamos mezclando. Ya para qué? Este ya a punto de concluir nuestro platillo. Aquí ya está nuestro resultado final. Ya probé el pollo con crema de chipotle y quedó delicioso. Miren, aquí está el acompañamiento, la verdurita que les mostré al principio y aquí hice una, como una especie de flor con un tomate mediano. Y ahora sí, vamos a disfrutar nuestra comida. Ya está aquí, listo, preparado todo, muy romántico. Nuestra velita. Ya tenemos. Ay, con el baguette, miren qué hermoso quedó. Hasta parece que que todo fue planeado para que quedara en forma de corazoncito. Ahora sí, miren. Nosotros nos gusta disfrutarlo con una, con un agua mineral. Este, así con una rebanadita de, de limoncito. Ya ustedes decidan con qué bebida degustar este platillo. Aprovecho que pasen un excelente día. Los veo pronto en el siguiente platillo. Bye. Ahora vamos con los ingredientes. Para esta receta vamos a necesitar 500 pollos. 500 pollos.